Hola chicos, espero estén bien. En estas dos semanas de suspensión veremos los siguientes temas. El día de hoy veremos el siguiente. ¿Qué es autobiografía? ¿Qué es la autobiografía? Se han de preguntar, ¿qué es? Bueno, acuérdense ustedes perfectamente que tenemos a personajes muy importantes. Ahorita vamos a dar el significado de lo que es autobiografía. ¿Qué es? Bueno, es donde se narra la propia vida de un personaje, ya sea de un personaje de un libro, de literatura, etc. En el cual se da un orden cronológico. En este orden cronológico nos da a conocer el pasado y el presente de este personaje del que nosotros deseamos hablar o investigar. Aclaro, la estructura de una autobiografía consiste en lo siguiente, en el inicio, en el desarrollo y en el cierre. ¿Qué nos da a conocer en el inicio? Este punto es muy importante porque aquí el autor plantea cómo comienza su vida hasta los antecedentes de su familia. Posteriormente, el siguiente es el desarrollo, que se narra, que se narra los eventos o las experiencias importantes de un autor o de un personaje muy importante. Para cerrar, el siguiente punto es el cierre. ¿Qué nos presenta aquí en este punto? Lo ocurrido o el momento en que se escribe la autobiografía. Espero que les haya gustado y que hayan realizado las actividades que se les dan a conocer, chicos. ¡Nos vemos! Hola chicos, esperen bien. El día de hoy veremos el siguiente tema. Conjugación de verbos. ¿En qué tiempo? En tiempo pretérito. ¿Qué? Es el pasado. Bueno, debemos de tomar en cuenta que esta conjugación emplea o se refiere a hechos que comenzaron o finalizaron en el pasado. Uno de ellos es la maestra explicó la clase de español con la mejor actitud. ¿Qué otros verbos podemos cambiarlos o pasarlos en pretérito pasado? Uno de los siguientes verbos es correr. ¿En pasado cómo sería? ¿Se ponen a pensar? Ok, muy bien la respuesta. Corrió. Muy bien. Excelente. ¿Qué otro? ¿Se movió? Se movió. Muy bien, se movió. Está en pasado. Excelente. Chicos, la tarea va a ser la siguiente. Es cerrar los verbos en pretérito. La otra van a escribir algunas acciones que se encuentren en conjugación pasada. Espero ya hayan comprendido el tema. Las actividades se encuentran en la parte inferior. Espero ya estén bien. Cuídense mucho. Hasta luego. Buenos días, chicos. El tema de hoy, de la materia de español, es oraciones simples y oraciones compuestas. Pero antes de explicar detalladamente, vamos a ver el significado de lo que es una oración. Bueno, la oración es una afirmación que expresa la idea principal de lo que se quiere dar a conocer. Las oraciones simples. ¿Qué son las oraciones simples? Son aquellas oraciones que están constituidas por un solo verbo. Recuerden que la oración está compuesta por un sujeto, por un predicado y el verbo en las oraciones simples. Ejemplo. El pegamento se secó rápido. ¿El verbo cuál es? Exactamente. Secó. El sujeto es el pegamento. Se secó rápido. Esta parte de la oración se llama predicada. De ahí, tenemos las oraciones compuestas. Las oraciones compuestas están conformadas por dos verbos. Ejemplo. Laura no fue a la fiesta. Su madre no se sentía bien. Bien, ¿cuáles son los verbos que tenemos que identificar para que sea una oración compuesta? Oe, y se sentía bien. Estos son los dos verbos en los cuales está compuesta una oración. En la parte inferior vienen las actividades que ustedes van a realizar van a identificar cuáles son las oraciones simples y cuáles son las oraciones compuestas. Espero que este video haya sido de su agrado, chicos. Nos vemos. El siguiente tema se llama la descripción. ¿Qué nos da a conocer esta sencilla palabra? Describir. ¿Y qué voy a describir? Bueno, a lo mejor puedo describir yo a una persona, un objeto. Ahora, veremos su descripción, su definición. ¿Qué representan personas, lugares o cosas? ¿A través de qué? A través del lenguaje. Que va a señalar las partes o las cualidades de cada persona, de cada objeto. Por ejemplo, tenemos aquí este oso de peluche. ¿Cómo es? ¿Pequeño? ¿Grande? ¡Exacto! ¡Pequeño! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Qué color es? Azul y rosado. ¿Sus ojos de qué color son? ¡Azules! Yo no los veo color azul. Los veo color verde. Sus ojos color verde. Y así, posteriormente, podemos desarrollar o describir objetos o personas. Espero que haya sido de su agrado este video, en el cual a ustedes tienen como objetivo que identifiquen y desarrollen la descripción de personas, lugares u objetos. Tienen ustedes las actividades en la parte inferior, donde van a describir ustedes personalmente, ya sea personas o cosas. Espero que ya estén bien, chicos. Nos vemos. Bye. El siguiente tema es el uso de las comillas. Bueno, ¿qué son las comillas? Son signos ortográficos que permiten resaltar palabras dentro de una oración. Por ejemplo, pienso, luego existo. Tenemos que darle énfasis a lo que estamos leyendo para poder utilizar las comillas. ¿En dónde se utilizan las comillas? En los títulos de películas, obras y cuentos. Por ejemplo, la monaliza, Jesucristo Superstar. Recuerden ustedes que hay que darle énfasis a lo que estamos leyendo. ¿Dónde utilizamos también las comillas? En las cintas textuales. Él dijo, me voy de aquí. Espero ya hayan comprendido el tema del día de hoy. En la parte de abajo encontraremos las actividades a desarrollar del tema. Espero estén bien, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego. Hola, chicos. Espero que estén bien. El día de hoy veremos el siguiente tema. Tipos de discurso. Bueno, ¿cómo pueden ser los tipos de discurso? ¿Pueden ser orales o pueden ser escritos? Las partes de un discurso son tres elementos. Presentación, desarrollo y cierre. ¿De qué nos habla la presentación? Bueno, en la presentación es cuando uno saluda a los asistentes que se han visto en el tema. Hemos visto algunos personajes, algunos líderes, algunos presidentes llevando a cabo un discurso. En el desarrollo es donde se exponen las ideas principales de lo que quieren darnos a conocer acerca de un tema. El cierre es el resumen de todo de las ideas más importantes que nos quieren dar a conocer para que nosotros comprendamos o sepamos acerca de lo que nos quieren dar a conocer, acerca de una idea, un tema o algún desarrollo o tema personal. En la parte de abajo encontrarán las actividades del tema que les acabo de mencionar, donde ustedes desarrollarán enunciados, enunciados de manera directa e indirecta. Espero que les haya gustado el tema y nos vemos posteriormente. Hasta luego, chicos. Continuamos con el siguiente tema. El siguiente tema son los atrevios. ¿Recuerdan ustedes qué eran los atrevios? Bueno, son palabras que modifican o complementan un verbo. Recuerden que los verbos son acciones. Brinco, corro, salto. Los atrevios están constituidos por modo, tiempo y lugar. Para identificar uno de los atrevios, ya sea en nuestro libro o en algún contenido, tenemos que hacernos tres preguntas. Para modo, para los atrevios de modo, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo sucedió? Bueno, cuando nos hacemos esa pregunta, identificamos rápidamente en las indicaciones o en los textos los atrevios. Cuando queremos saber e identificar los atrevios de tiempo, tenemos que recortar la siguiente pregunta. ¿Cuándo sucedió? Por último, el atrevio del lugar. ¿Qué pregunta tenemos que hacernos? ¿Dónde sucedió? Estas tres preguntas nos tenemos que hacer cuando estamos leyendo para identificar cada uno de los atrevios, ya sea de tiempo, modo o lugar. Espero que les haya gustado este tema. En la parte de abajo encontrarán las actividades a desarrollar, chicos. Espero estén bien. Saludos. Bye. Buenos días, alumnos. El tema que vamos a ver el día de hoy se llama Hechos y Opiniones. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué es un hecho? Bueno, un hecho es un acontecimiento que se puede ver, que se puede observar, ¿sí? En la cual está constituida por una verdad absoluta. Cuando estamos hablando de verdad absoluta, significa que estamos diciendo un acontecimiento completo, en la cual lleva una objetividad. La opinión es un juicio personal que tengo yo acerca de un acontecimiento, ¿sí? En la cual está constituida por una verdad relativa. Y cuando estamos hablando acerca de verdad relativa, nos está dando a conocer que cada persona tiene su verdad. Por ejemplo, tu verdad, tu verdad, mi verdad. En la cual está constituida por una verdad subjetiva. Cada sujeto tiene su propia opinión, su propia versión. ¿Me explicó? En la parte de abajo vienen las actividades que tú vas a identificar acerca de este tema. En la cual vas a leer algunos hechos y algunas opiniones en la cual tú vas a tener que tomar en cuenta y anotar. Espero que hayas comprendido este tema. Nos vemos en la próxima. Bye. Hasta luego. Buenos días chicos, el tema de hoy es el cartel. Bueno, se preguntarán qué es el cartel. Bueno, el cartel puede ser colocado en un centro comercial o en un negocio o en la vía pública. ¿Cómo está hecho un cartel? Un cartel puede ser realizado en papel o en cartón u otro material. ¿Dónde puede ser colocado? ¿En un centro comercial o en un negocio? ¿Cuál es su destino de un cartel? Uno de ellos y de los principales es informar. ¿Acerca de qué informa? Una cuestión, algún producto o algún servicio. ¿Cuáles son las partes de un cartel? Uno de ellos, principalmente, es el eslogan. ¿Y qué es el eslogan? El eslogan es algo, una palabra, una frase en la cual impacte, que llame la atención al público en general. Debe de estar constituido por ilustraciones, dibujos, etc. Debe de estar constituido por el título, el cartel. Todos los carteles deben de llevar un título. Y también el texto. En el texto nos indica o nos hace mención acerca de lo que nos quiere informar. El siguiente tema, chicos, es la carta. La carta está constituida, es un escrito en el cual se envía a otra persona para darles noticias. Una carta está constituida por cinco partes. La primera, lugar y fecha, el saludo, el cuerpo, la despedida y la firma. El primer punto que debe de llevar una carta debe de ser el nombre y la fecha en la que está escrita. Escrita, el saludo. El saludo. El saludo es muy importante en una carta en la cual nos dice a quién va dirigido esto. El cuerpo es la redacción de lo que tú le quieres dar a conocer a la persona que lo va a recibir. Y que va a recibir, la carta. La despedida. ¿Qué nos hace mención este punto? La frase para terminar el comunicado y despedirse del receptor. ¿Quién es el receptor aquí? La persona que adquiere la carta. Y el último paso, la firma. ¿De quién va a estar dirigida la firma? La firma va a estar dirigida por la persona que escribe esta carta. Nombre, ¿quién escribió este escrito? Espero que hayan comprendido los temas, chicos. En la parte inferior vienen todas las actividades que ustedes van a realizar. Escribir las partes de un cartel. La actividad del tema de la carta es redactar un escrito a la persona que ustedes quieran o las que les guste o les llamen la atención. Espero y hayan comprendido los temas, chicos. Cuídense mucho. Saludos.